¿Qué es ABAP Cloud? ¿Y dónde lo aprendo? Si eres ABAP y también te haces estas mismas preguntas, quieres aprender ABAP Cloud pero no sabes dónde iniciar, llegaste al lugar correcto. En este curso de iniciación en ABAP Cloud vas a aprender a crear una aplicación desde cero. También vas a saber crear los componentes que ya conocías como tablas, vistas, clases, etc. Además, vas a aprender a respaldar y clonar proyectos desde GitHub. Y por si esto fuera poco, vas a tener acceso a un ambiente completamente gratis para que puedas practicar todo lo que vas a aprender aquí. ABAP Cloud es una extensión de ABAP aprovechando los conocimientos previos de ABAP más las ventajas de las nuevas tecnologías para permitirnos desarrollar aplicaciones novedosas, escalables y flexibles. Y para tomar este curso, lo único que tú vas a necesitar son conocimientos previos de programación orientada a objetos, CDS y muchas ganas de aprender. Y ahora que ya sabes de qué va ABAP Cloud, ¿estás listo para mejorar tus conocimientos? Si la respuesta es sí, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver estos videos y aprender. Y si te gusta lo que comparto, puedes agradecerme con un súper gracias, invitarme a un café, dejarme un like, comentar y no olvides compartir con más ABAPs que también quieran aprender esta nueva forma de programar en ABAP Cloud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!